Camifer Decora. En Camifer Decora tienes una zona exclusiva y diseñada para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños, con muebles hechos a tu medida y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623 o visita nuestra web www.camifer.com. Camifer patrocina las peregrinaciones extraordinarias de hermandades y agrupaciones de Nuestra Señora del Rocío a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. Macri de la compañía de Nuestra Señora de Monal Democratica las peregrinacionesacaktas en mujeres de J 곳 5 St. Presidente��는 operaciones de Nuestra Señora de Nuestra Señora de Nuestra Señora de Monald увидemos otra parte de sus chicas que se identificablanos del oro 5 Coronavirus Internet川isa Nuestra Señora de Nuestra Señora de Nuestra Señora de Nuestra Señora ¡Gracias! 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 En el día de hoy, Utrera llega a tus plantas, para volver a recibir tu santo rocío en este año jubilado. ¡Gracias! Dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. Y como buen cristiano, abramos los corazones en la fe, con la misma devoción que profesamos a la Santísima Virgen y a su Divino Hijo. Así sea. ¡Gracias! 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 de Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso. 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 Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que bien dispuestos, cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, sucedió que arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretende sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El segundo, estando a punto de morir, dijo, Tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Después, se burlaron del tercero. Cuando le pidieron que sacara la lengua, lo hizo enseguida, y presentó las manos con gran valor, y habló dignamente. Del cielo las recibí, y por sus leyes las desprecio. Espero recobrarla del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba a los tormentos. Cuando murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto. Y cuando estaba a punto de morir, dijo, Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, nos resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al despertar, me saceré de tu semblante, Señor. Al despertar, me saceré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación. Atiende a mis clamores. Presta oído a mi súplica. Que en mis labios no hay engaño. Al despertar, me saceré de tu semblante, Señor. Mis pies estuvieron firmes en tu camino y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes. Dios mío, inclina el oído y escucha mis palabras. Guárdame como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas, escóndeme. Yo, con mi apelación, vengo a tu presencia y al despertar, me saceré de tu semblante. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cianos dientes. Hermanos, que el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios nuestro, Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuere vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada como fuente de vosotros y para los que veamos libres de la gente perversa y malvada, porque la fe no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del maligno. En cuanto a vosotros, estamos seguros que el Señor, que es ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos mandado. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 En aquel tiempo, Jesús, dirigiéndose a los saduceos que dicen que no hay resurrección, les dijo En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la Carta, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Querida hermandad matriz, querida hermandad de Utrera, hermanos de Linares, querida comunidad parroquial que hoy nos acoge, en este templo parroquial que se convierte en casa de la Virgen, queridos hermanos y hermanas todos en el Señor. En este domingo, el Señor nos invita a profundizar, a caer en la cuenta de la hondura de nuestra fe. En esta mañana hemos sacudido todos presurosos al encuentro con la Virgen, con nuestra Madre. El Papa Francisco nos habla de la cultura del encuentro, de la necesidad de encontrarnos con la Virgen, ¿verdad? De encontrarnos con el Señor, no solo con ellos, sino de encontrarnos con los hermanos y en ellos reconocer el rostro vivo de Cristo. Por eso nosotros en esta mañana no hemos de despistarnos, hemos de ir a lo fundamental, hemos de caer en la cuenta de la hondura y la profundidad de nuestra fe. Y dentro de nuestra fe y de los artículos de nuestra fe, la palabra de Dios de este domingo nos habla de la resurrección de los muertos. En este mes, parece que es un mes aparentemente dedicado a los muertos, ¿verdad? El 2 de noviembre celebramos, ¿no? Es un mes donde la nostalgia por los seres queridos puede estar en nuestro corazón, la tristeza de tantos que nos acompañaron otros años en esta peregrinación, de tantos hermanos nuestros que van pasando de este mundo al Padre. Puede causar en nosotros que este mes sea un mes de muertos. No es así. El Evangelio que acabamos de escuchar, hemos escuchado, como el Señor recuerda, el episodio de la zarza de Moisés a los saduceos. Los saduceos eran una élite aristocrática de la época, entre los judíos que no creían en la resurrección de los muertos. Jesús les recuerda que nuestro Dios es un Dios de vivos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y no es un Dios de muertos. Por tanto, el mes de noviembre no es un mes de muertos, es un mes de vivos. El encuentro con la Virgen María siempre, siempre nos lleva a Jesús. Jesús es la resurrección y la vida. Él, sólo Él, es el camino, la verdad y la vida. Nosotros, peregrinos hacia el cielo, nos encontramos en esta mañana con la Reina del Cielo. Esto es muy importante. María es Regina Cheli, Reina del Cielo. Por eso, al encontrarnos con nuestra Madre bendita, la Reina del Cielo, hay dos cosas que podemos contemplar en ella. Nuestra meta, clara. Nosotros, como María, queremos llegar al cielo en cuerpo y alma. El cuerpo lo enterramos, el alma esperando, nuestros muertos están esperando la resurrección en el sepulcro. Pero resonará la trompeta y los muertos oirán la voz del Señor y despertarán. Despertarán y se sanciarán del semblante, como hemos dicho con el salmista, del semblante del Señor, de la felicidad sin fin. Podemos contemplar nuestra meta o ver y ver a María como algo muy alejado de nosotros, a la Reina del Cielo, como una doncella santa y alejada de nosotros. Pero no es así. La Reina del Cielo es una mujer cercana, que está a nuestro lado en el camino de la vida. Y que nos invita a esta segunda cosa, nos deja esta misión. En sus brazos nos muestra a Jesús que es el camino. Nos dice ser como Él en medio del mundo. Hemos de ser para los demás verdaderamente hombres y mujeres nuevos, resucitados. A veces escuchamos o le decimos a un niño, amablemente, ¿verdad? Este niño o esta niña es un cielo. O hemos escuchado como un esposo le dice a su mujer hermosamente, eres un cielo. Eso estamos llamados a ser para los demás. Verdaderamente un cielo. Hombres y mujeres que despiertan esa esperanza renovada cada día en la resurrección de los muertos. En la vida sin fin. En la felicidad eterna. Imploramos de nuestra Madre, la Reina del Cielo, su protección. Que ella nos alcance de Jesucristo la misericordia y el perdón para nosotros. Para pasar por este mundo siendo verdaderamente un cielo para los demás. Que en este día tenemos presente también, como no, a nuestros hermanos que otros años nos acompañaron. Este año no están con nosotros. A ellos le pedimos, pues, la vida inmortal. Que la Virgen, nuestra Madre, coloque sus almas junto a Jesucristo, nuestro Juez y Salvador. Amén. Puestos en pie. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a Dios sin muerte. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios que quiere que todos alcancemos la plenitud de la vida. Por la Santa Iglesia, para que acogiendo con humildad y fe el don de la salvación, sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la paz en el mundo, especialmente a aquellos pueblos donde existen conflictos y guerras, que nuestras oraciones sean únicas armas de defensa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, para que se encuentren junto a ellos una mano amiga, que los levante y sienta cercano alivio del dolor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los fieles difuntos, para que a cuanto lloran ante la muerte, los consuele la promesa de la inmortalidad en las marismas celestiales, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la hermandad matriz, para que siga propagando la devoción de María Santísima del Rocío a todos los rincones del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra hermandad utrera y por todos los aquí presentes, para que el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en la Virgen María nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En este día celebramos el día de la Iglesia diocesana. Esto es muy importante. En este día, de forma singular, nos unimos especialmente a nuestro párroco, ¿verdad? Estamos aquí en Almonte, pues, todos los feligreses a su párroco, ¿verdad? Esta unión, esta comunión con nuestro párroco es muy importante, es decisoria para nosotros. No es un aditivo ni algo bonito. Hemos de estar en comunión con nuestro pastor, ¿verdad? Que es nuestro párroco. En la diócesis, pues, nuestro pastor, sobre todo, es el obispo. El párroco es la medida en que colabora con el obispo. En esta diócesis de Huelva, pues, con don José, nos unen lazos invisibles pero certeros del Espíritu Santo y de la comunión, del afecto, de la docilidad a sus enseñanzas y a su magisterio, ¿verdad? Pues, le damos gracias a Dios por nuestro obispo, por nuestro párroco. Le pedimos por ellos y por toda la comunidad diocesana, para que el Señor nos haga crecer en compromiso apostólico y evangelizador y en cercanía y servicio a los pobres y a los que sufren. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia que quiere hacer suyo los anhelos de toda la humanidad y concédenos lo que te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siete años de maripa, es de la profesora. Hasta la que va, donde yo quiero verte la cara. Hasta la que va, donde yo quiero verte la cara. Hasta la que va, donde yo quiero verte la cara. Yo quiero verte la cara. Que se esconde, traemelo en esa altura mañana. Que se esconde, traemelo en esa altura mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Camifer patrocina las peregrinaciones extraordinarias de hermandades y agrupaciones de Nuestra Señora del Rocío a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. Camifer de Cora. En Camifer de Cora tienes una zona exclusiva y diseñada para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños con muebles hechos a tu medida y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623 o visita nuestra web www.camifer.com.